¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde la cueva a nuestro taller en Ciudad de México y les voy a hacer el pequeño demo de la camioneta que estamos trabajando. Les había hecho un video anteriormente, estamos hablando de una Mitsubishi L200 que nos trajeron desde el bello estado de Oaxaca. Observen lo que hicimos en términos del proyecto de caja acústica para este vehículo. Respetamos todo lo que es la herramienta de fábrica, la herramienta original y la caja es una de las más reducidas en espacio que hemos fabricado al día de hoy porque sobre todo tienes la pérdida del espacio del soporte para el asiento, bueno, el soporte para el cinturón de seguridad que viene en el asiento y son dos buffers AudioFrog de serie GS de 8 pulgadas, anclados directamente al chasis a través de unos soportes que fabricamos, observen. Toda la conexión en cable de cobre directamente, todo bien anclado, nada se mueve y limpiamente trabajado de tal manera que a esta camioneta no se le nota que le hayamos hecho nada. Ya les había mostrado el amplificador, estamos hablando de un HD 900.5, es una bestia de amplificador en ningún sentido porque nos puede alimentar esos dos buffers, cada uno de 400 watts RMS, entonces estos buffers requieren alrededor de 800 watts RMS. En papel ese amplificador no los tiene, pero en la práctica yo creo que son buenos, son más que suficientes. Y estamos utilizando un par de, más bien, dos pares de coaxiales mats, que ahí se alcanzan a ver, montados en los lugares originales. Son coaxiales que vamos a decirlo, están diseñados para que nosotros podamos abrir las puertas y disfrutar tanto adentro como afuera lo que es la experiencia de audio que nos presenta un vehículo como estos. Ahora, para el demo, ahorita estuve pensando acerca de todo el tema de la pandemia, la verdad es que son cosas que a nosotros nos preocupan mucho porque muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros seres queridos se han visto afectados en su trabajo, en su bolsillo, en sus empleos, en sus empresas y algunos desafortunadamente en su salud. Para el demo del día de hoy les escogí una canción especial que quisiera pensar que tal vez es un tributo a todos los familiares que hemos en algún momento dado perdido o hemos en algún momento dado visto sufrir o padecer por este tema de la enfermedad. Esta es una canción que en particular, digo, tiene mucho significado para mí porque se escuchaba mucho en las fiestas viejas en mi casa, cuando todavía se reunía la familia, cuando uno era niño, cuando se hacía la bohemia, cuando se armaba las fiestas de dos, de tres días. Y con esta canción a lo mejor quiero darles un poquito de esperanza a todos aquellos que yo sé que están postrados en cama tal vez viendo un video como este, pues me gustaría que se acuerden de tiempos mejores y todos aquellos que tenemos salud y tenemos trabajo, pues podamos valorar un poco más acerca de todo lo bendecidos que somos solamente por tener la oportunidad de estar de pie y no estar postrados en una cama, dependiendo de un respirador o del oxígeno. Esta camioneta ya les había platicado, tiene el amplificador de cinco canales, tenemos cuatro altavoces coaxiales en las puertas, son mats, tenemos una pantalla, pantalla tableta Pioneer, les había contado en el video anterior, que pues es una tableta en toda la extensión de la palabra, digo, no le hemos removido el plástico todavía, que es lo que se ve ahí manchadón, me gusta que los clientes hagan eso al final. Un ejemplo aquí, no me pongan nervioso, listo. Y pues ahora sí que está completamente operativa, vamos a trabajar vía Bluetooth, tenemos dos subwoofers AudioFrog de serie GS de 8 pulgadas y sin más, pues les voy a compartir ese track del que les platicaba. Te aprovechas de mí porque sabes que me tienes, yo cruzaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa. Seguramente algunos de ustedes van a decir que, no van a entender de lo que les estoy platicando, pero yo creo que es una de las maneras más padres en las que disfrutas tu sistema de audio, sobre todo cuando te esfuerzas por algo en la vida y te haces de tu camionetita y te haces de tu sistemita de audio y le inviertes y le gastas y le sufres, ¿no? Poder disfrutar tus canciones, y esto es un tema interesante porque esas canciones que tú disfrutas, por lo menos esto yo que se los comparto, yo no escogí esa canción, al contrario, creo que esa canción me escogió a mí. Y a mí no me gusta bailar, soy malo, tengo dos pies izquierdos, pero me traen muchos recuerdos muy bonitos de mi infancia, en el sentido de ver a la familia reunida, de ver a la familia bailando, de recordar a los que ya no están el día de hoy. Y creo que a final de cuentas es lo que importa cuando tú estás arriba de tu vehículo, pones esa canción que probablemente nadie más te va a aplaudir, pero tú sabes cuál es, y la disfrutas de una manera en la que nadie más lo puede entender, ¿no? Todos tenemos ese tipo de canciones, espero en próximos videos compartirles un poco más acerca ya de mis gustos personales. Aquí lo estoy usando porque es una canción muy mal grabada, entonces desde el punto de vista de un sistema de audio es todo un reto, porque las canciones mal grabadas pues normalmente les falta fuerza, son sucias, ¿cómo decirlo? Se distorsionan principalmente en las voces, se escuchan ruidos, se escucha gis, cosas por el estilo, y es todo un reto precisamente poderlas escuchar, ¿cómo decirlo? En su máximo esplendor, aunque obviamente hay diferencia, ¿no? Dependiendo cuando le pongas una canción bien grabada, iba a decir que valga la pena, pero no, esta canción vale mucho la pena por todo lo que signifique para cada quien que la puede escuchar, y obviamente va a haber gente a la que no le va a significar nada, ¿no? Y está perfecto porque esas personas pues tal vez van a tener otro tipo de música, otra canción que les recuerde otras etapas de su vida, y es por eso que les voy a poner un track diferente, un track más moderno, un track con muchísima mayor calidad de reproducción, para que ustedes puedan comparar, este, digo, si bien no pueden notar lo que yo estoy escuchando aquí arriba de esta camioneta, pónganse unos audífonos que valgan la pena, para que puedan notar tal vez las diferencias de entre cómo sonó esta canción de la sonora del Caribe, y la canción que les voy a poner en este momento. Entonces, esta que viene, digo, esta probablemente nos la van a bajar por derechos de autor, pero bueno, igual ahí va. ¿Cómo do you sleep the sun, Smith? ¿Cómo do you sleep the sun, Smith? I just want to stay. What have I become looking through your phone? All that love to you is just a game. Look what I've done, telling all the numbers, Oh yeah, I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger, I'm hoping that my love will keep you up tonight. Baby, how do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure, I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me how do you sleep when you lie to me? Love will keep you up tonight. Tell me how do you sleep. Oh no, how did I manage to lose me? I am not this desperate, not this crazy. Si se pusieron sus audífonos van a notar que también este es un sistema que está ajustado de una manera equilibrada Es decir, el bajo está trabajando de manera como si fuera de acompañamiento para la música No es un bajo exagerado, no es un bajo que busque despertar a los vecinos Tampoco tenemos mucho espacio realmente para generar mucha presión Y lo que estamos haciendo es un sistema que se disfruta mucho tanto adentro del vehículo como afuera Porque podemos abrir las puertas con este tipo de altavoces y disfrutar de las canciones abajo de la camioneta Tenemos un epicentro, entonces en las canciones por ejemplo de banda cuando lleguemos a ponerla podemos darle al epicentro Es más, les voy a poner un pequeño ejemplo de como puede sonar algo de banda La verdad es que soy muy malo para la banda, pero sé que a la gente le gusta mucho la banda MS Entonces vamos a poner banda MS Vamos a darle volumen y vamos a prender el epicentro El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está perdido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos se robó mi atención ¿Qué vas metiendo dentro de mi corazón? Perfecto en cualquier sentido Un pantalón no vestido Y bueno, eso que alcanzan a oír ahí, pues es la lámina directa resonando con todo y que está... Estructuralmente muy rígido sacude completamente toda la pared de fuego trasera Comunica con la caja, ese es el ruido que alcanzan a escuchar Esos buffers generan pues bastanta presión, sobre todo para el tamaño de caja que están ocupando Se mueven bastante bien Ni más pensando que el espacio es ridículo y no hay mucho realmente que puedas meter tú ahí ¿Qué les platico? Tenemos entrenamiento Si ustedes quieren aprender a fabricar, a construir, a diseñar Quieren entender cómo son las bases para iniciarse tal vez por hobby o por negocio Mándenme Whatsapp y dame el brochure del entrenamiento en línea que vamos a tener en los próximos meses 55-32-25-56-11 Si ustedes quieren adquirir el catálogo de proyectos para envío En el mes de enero tenemos descuento del 10% Igual pídanmelo Whatsapp 55-32-25-56-11 ¿Y qué más les cuento? Bueno, por el momento creo que sería todo Les debo las siguientes cabanetitas y los siguientes vehículos que tenemos para entregar En breve tenemos varios para entregarles este... Y proyectos muy interesantes, muy variados Entonces nos vemos en la próxima Y saludos, manténganse a salvo Nos vemos Y saludos